Mislata se sumó un año más a la campaña Recicla tus aparatos, una iniciativa que tenía como finalidad concienciar a la población sobre la necesidad de reciclar de manera correcta los aparatos eléctricos y electrónicos. Esta acción, impulsada por la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, se desarrolló en la localidad los pasados 17 y 20 de mayo. Como en las pasadas ediciones, un equipo de informadores ambientales, identificados con la imagen de la campaña, recorrió las principales calles de la población en bicicletas con remolque. El objetivo era informar y recoger todos los aparatos eléctricos y electrónicos de menos de 20 centímetros en desuso, como cargadores móviles, fluorescentes, bombillas LED, depiladoras, cortapelos o pilas. La campaña de reciclar los aparatos consiste en estar a pie de calle, para que la gente, el ciudadano de a pie, pueda acercarnos cualquier aparato electrodoméstico o eléctrico a pila o a luz, pequeño, no lo pueda acercar al punto limpio, por decirlo de alguna forma, que son las bicicletas estas de aquí. Luego también, si es grande, nosotros podemos acercar a recoger el aparato. Con esta campaña se pretende garantizar el correcto reciclaje de estos aparatos, que en muchas ocasiones acaban en los contenedores convencionales, con el alto grado de contaminación y el peligro para la salud que genera este tipo de acciones. Con el fin de incentivar el reciclaje, los vecinos y vecinas que llevaron sus aparatos pudieron conseguir diferentes premios, como un iPhone, un iPod, una televisión LED o un robot Roomba. Pues dar un poquitín a conocer y fomentar que la gente recicle. Por desconocimiento de la población, hay veces que no se recicla, pero no porque no quieran, sino porque no saben dónde pueden depositar un aparato, unas pilas, una bombilla o cualquier artículo así. Entonces la gente tiene que intentar acercárselo a la población un poquito para que lo tenga a mano, porque por desgracia la gente, con tal de no tener que moverse, no lo hace. Cuanto más cerca se haga, más aparatos se reciclan. La primera de las jornadas tuvo lugar en la avenida Gregorio Gea, frente al Centro Cultural Carmen Alborch, la calle Miguel Hernández y la plaza Músico y Bars. Por la tarde, las bicicletas informativas se trasladaron hasta la avenida del Sur y la plaza Juan XXIII, para dar a conocer a los vecinos de esta zona a la campaña. La mañana del lunes 20 fue el turno de la plaza Príncipe de Asturias y la plaza de la Constitución, mientras que por la tarde fueron los vecinos del barrio de la avenida de La Paz, los que tuvieron la oportunidad de reciclar sus aparatos eléctricos. Esta iniciativa se une a otras realizadas por el Ayuntamiento de Mislata, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y NEMASA, como las visitas del Ecoparque Móvil, la Feria del Medio Ambiente o las campañas Reciclar tiene premio y no deises que Loli take a Mislata.